En cada parada, una historia. Subite al Micronacional. Conduce Juan Ignacio Provéndola. Rosario es conocida por su pasión futbolera, tensada en la polaridad nivel central, sus historias y leyendas. Aunque ninguna sea tan sincera ni cautivante como la del Frinche Karlovich, escrita en el barrio Tablada, al otro extremo de la costanera sobre el Paraná. Sucedió en los años 60 y 70. Mientras los dos grandes dividían la ciudad con sus primeros títulos, el modesto Córdoba terciaba desde la B, ganándose la simpatía unánime de todo el pueblo futbolero de Rosario que iba a verlo al Gabino Sosa, la casa del charrúa. Aunque, más que verlo, al Trinche se lo disfrutaba. La leyenda da cuenta de un elegante volante que orquestaba al equipo sacándole música a la pelota. Su repertorio incluía gambetas, sombreros, tacos y hasta creaciones propias, como pases con la espalda o los caños dobles, su marca registrada. ¿Te enteraste de lo que hizo el Trinche? Se preguntaban los lunes en los bares. El relato oral aumentó su popularidad y también alimentó su leyenda, ya que misteriosamente no quedó ni un video que testimonie su magia. Ni siquiera el del partido donde Karlovich lideró a un combinado rosarino que humilló a la selección argentina en su preparación para el Mundial de Alemania 74. Al otro día, con letras Catástrofe, el centenario diario La Capital tituló en su tapa ¡Qué baile, compañeros! Los que lo vieron sostienen que en el fútbol de hoy, el Trinche sería una estrella mundial. En su tiempo, sin embargo, no tuvo éxito en las pocas experiencias de élite, como Colón, Central o mismo un pase frustrado en Milam. Esto siempre alimentó rumores acerca de este antihéroe. Algunos, por cierto, muy pintorescos, como aquel que lo describe como un fanático de la pesca, capaz de faltar un partido si esa tarde el río convidaba a buen pique. Hoy, rozando los 70 años, el Trinche no se arrepiente de absolutamente nada. Lo único que quise fue jugar al fútbol y, en lo posible, no alejarme mucho de mi barrio. Dice, con justeza y precisión, como si aún amacara la pelota con su zurda en el Gabino Sosa. En la próxima parada, una nueva aventura. Micronacional, recorriendo el país a través de sus historias.